bueno pues viendo que hay muchas personas ya preguntando por el tema de la oportunidad de negocio del balay he dicho bueno que ha servido yo porque la mayoría de las presentaciones que hay hay muchas están un poco o anticuadas o están con un acento que no estábamos acostumbrados más los españoles y siempre vemos que son los mismos más menos que lo cuentan entonces he dicho voy a intentarlo hace yo rapidito de una forma cómoda y siempre se quedan dudas porque es imposible entender un multinivel en una presentación de 15 o 20 minutos simplemente quiero explicar un poco lo que lo que el bienestar lo que es la empresa en sí de herbalife y la oportunidad la oportunidad de negocio que queda porque es una oportunidad no es un chollo ni una cosa así rara simplemente es una oportunidad el que la adquiere la coge el que no la quiere no la coge pero está claro que hay que trabajar está claro que hay que ser su propio jefe y hay que tener ciertas cosas claras que es que te dejes asesorar por la persona que esté tanto si estamos hablando de tema producto en tema nutrición como si estamos hablando en tema de negocio vengas de donde venga los multiniveles son unas cosas diferentes y hay que entenderlo así vale por lo tanto cuando entra una nueva empresa hay que mirar un poquito cómo funciona y dejarse asesorar y aconsejar por la persona que lleva más tiempo bueno vamos a pasar aquí tenéis la revolución del bienestar hace ya desde el 2000 se estaba diciendo que iba a haber un momento de bienestar en una industria que venía pegando fuerte que era el tema de las tecnologías por supuesto y luego el bienestar parece mentira que en el 2001 2002 fuéramos a pensar que hubiera que las mujeres por ejemplo no por poner el ejemplo de las uñas la estética casi todas estén ahora mismo en el nivel de vida que están se ponen uñas y la peluquería igual aunque son más antiguos pero las peluquerías ya cada vez son más asiduas y en la misma calle en sevilla por ejemplo haya casi más peluquerías que varias que ya es complicado entonces también podemos ver los hoteles por ejemplo que el hotel que no tiene spa o que no tiene un gimnasio ya adecuado ya se pasa a pensión ya no es hotel entonces cualquier hotel mínimo estamos buscando ya que tenga un gimnasio en condiciones cuando antiguamente si lo tenían estaban las herramientas o sea las máquinas de trabajo súper estropeadas vamos viendo un poquito que todo eso va a más porque cada vez hay más espada cada vez hay más masajista yo soy masajista y lo veo cada vez hay más personas que se dedican sobre todo al masaje relajante más que incluso en el terapéutico y todo eso porque la persona busca bienestar busca comodidad busca sentirse bien los dolores todo el mundo lo va a tener siempre eso ya nos meteríamos en sanidad pero la persona cada vez busca más en encontrarse bien sentirse bien verse guapo vale y ahí es donde empezamos a entrar con el bienestar quien empezó con la empresa del balay mario marido era americano tenía esa euforia americana ese emprendimiento y su madre se murió por un problema de pérdida de peso empezó a tomar muchas muchas dietas entró en depresión y a través de los fármacos que empezó a tomar depresión tomó más de la cuenta y se murió entonces él pensó que en la época en la que estábamos que era en el año 80 debería dar de un producto que te pudiera mantener en un peso adecuado de una forma saludable sin tener que hacer locuras de peso entonces cada vez que alguien habla de que sierva gai es una dieta hipocalórica que te quita las cargas a ver si es que se inició así y así nos enseñan a los que estamos nosotros una forma de mantener tu peso en el peso ideal pero de una forma saludable entonces no sé quién es el que quiere dar la vuelta a la tortilla pero va así así es como se inició la empresa en el año 80 mezcló la con 19 años se fue a china estudió la hierba china y mezcló la la mentalidad oriental con la tecnología americana consiguió inversores y al final en un año en su coche en el maletero de su coche facturó más de 2 millones de dólares en más de 30 años de operaciones productos con los más altos estándares de fabricación en el mundo modernos centros de distribución cotiza la bolsa de valores de nueva york para quien entienda de la bolsa es muy difícil no no hay dinero oculto aquí ya está en la bolsa afiliado alrededor de 40 asociaciones de venta directa y nutrición en el mundo y está en presente en más de 90 países hay gente que le llama la atención de lo de la bolsa a mí personalmente que soy naturopata y masajista me llama la atención lo de los 90 países porque eso es lo que quiere decir es que ha entrado ha pasado por más de 90 sanidades diferentes a ver quién puede decir eso de su producto para cualquier producto del supermercado no ha pasado 90 sanidades diferentes está aquí en españa y a lo mejor no está en otro país ha pasado la sanidad de aquí pero el balay el producto que tú ves aquí que ha pasado ya por 90 sanidades y tiene el control de las 90 sanidades y aparte el de los enemigos públicos del balay que normalmente la industria farmacéutica le hace otra revisión más para ver si es verdad que tiene lo que dicen y luego el balay que tiene un montón de controles para verlo estos son los medios que tenemos yo si a alguien le gusta el tema de la medicina y sabe en qué mano está ahí eso puede coger los nombres ahí podéis darle un pantallazo a la pantalla y ver los nombres de cada uno y mirar el currículo luís gimnasio por ejemplo a ver si sale el puntito aquí luís gimnasio es un premio nobel y aquí david gibber ha sido nombrado como 8 o 9 veces el mejor médico de estados unidos y eso se vota entre ellos mismos entre los médicos de estados unidos y trabajan para el balay los dos este por ejemplo es el asesor personal de la nutrición deportiva de cristiano ronaldo entonces si empezáis a ver el currículum de cada uno os podéis volver loco entonces cuando alguien me dice es que mi médico o es que no sé qué mira yo tengo un respaldo médico más grande no te voy a llevar la contraria ni te voy a decir que tomes algo que no quieres pero no me hables de seguridad cuando el balay lleva ya más de 35 36 años siendo investigados por todo porque haya mucha gente que no le gusta que haya tan buenos resultados y que tantos médicos tan importantes estén detrás de esta compañía bueno esto fue lo que cambió un poco la mentalidad de vamos a poner delgados a los gorditos que los gorditos no traigan más los delgaditos que fue un poco lo que cambió cuando el balay empezó a entrar en los países mario empezó con una idea que era salud el bienestar que la gente tuviera su peso saludable y luego hubo mucha gente que lo tomó como tema económico solo y como el producto da muy buen resultado pues eso iba como venga vamos a conseguir gorditos entonces el balay seguía siendo igual pero mucha gente no lo hacía entonces en ciertos países pues había un momento en los que parece que íbamos buscando personas con sobrepeso la dejamos delgada y luego ya seguíamos buscando personas con sobrepeso el presidente michael o johnson que fue entró en el 2004 creo metió el tema este del deporte y empezamos empezó a hacer patrocinios deportivos para acercar más al deporte y a la salud en general el balay para que no se relacionara siempre con temas de sobrepeso que es lo que yo siempre había pensado este es el deportista ahora mismo hay a gente que le puede caer mejor gente que le puede caer peor sobre todo en españa somos mucho el tema de los equipos y simplemente lo que hay que reconocer que tiene un portento físico que siempre quiere superarse y que ha podido caer en la mejor marca imposible no ha podido caer en una mejor marca entonces qué pasa le gustó el tema del balay él ya estaba informándose de antes por el tema de los galaxy porque el balay empezó a patrocinar de los galas y no me acuerdo cómo se llama david beckham empezó a patrocinar david beckham y entonces él los galaxy se informaron los médicos para que un deportista lo tome del balay de cualquier equipo tienen que informar primero los médicos entonces lo empezó a tomar y en una de las pretemporadas por cristiano se enteró que allí estaba tomando ese producto que le iba bien lo empezó a probar y cuando llega aquí a españa resulta que ya había personas cercanas a él que lo tomaban y lo distribuían el balay se enteró y habló con él y llegaron a un acuerdo hace poco se cerró otros unos cuantos años más de patrocinio y además ha sacado ya hasta una bebida propia suya que es r7 drive está muy metido en el tema de la marca